Por favor, donde gusten, para su casa. Nosotros nos vamos a sentar aquí. Ty, tú te puedes sentar aquí. Gustoval allá. ¿Y Marisa? Y yo estoy feliz de acompañarnos. Sí. Marisa, tú te puedes sentar ahí, por favor. Perfecto. Bueno, es que además ya tengo muchas cosas que platicar con el senador entrante y el senador saliente. Lo siento, señorita, pero en esta silla voy yo. Porque los senadores entrante y saliente tienen una conversación pendiente conmigo, ¿verdad? Encantador, el niño. Lalo, por favor, mi amor. Cédale el puesto a la señorita Montero. Ella es la persona que le está haciendo la imagen de la campaña a Cristóbal. Lo que tengan que hablar lo pueden hacer después. Nosotros dos vamos a sentarnos con tu abuela, que ahí nos corresponde. No, no, no. Marisa, por favor, no. No, definitivamente no es necesario. Todos cabemos aquí. Mira, Lalo, por favor. Siéntate aquí. Sara, toma asiento. Senador Cristóbal. Marisa. Por favor, me siento yo aquí y estamos todos listos. Bueno, yo voy a ordenarle al chef para que se sirva la cena. Gracias. 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 Gracias.